Música ¿Vos te refieres a buscar el IFE por ejemplo? No, vendría malo que se lo dejo para otra persona, si viene lo invierto acá, para la gente. Música Las bicicletas hechas así las compramos a los muchachos que andan en carrito, que por ahí las van a tirar a chacar. Les metemos un asiento de otra bicicleta, las ponemos, las armamos, las pintamos un poquito, las arreglamos y se las arreglamos. Entonces se van re felices, y eso es lo que nos agrada a nosotros. Tiene equipo de, ¿cuántas cámaras de seguridad? Cuatro. Cuatro. Ya atrás, ya ahí, ya atrás. Y ya enfoca toda la boca, ya agarra todo, hasta allá a la esquina, toda esta parte. Y ponemos la llave que va a parar la parte del pasillo. Es un centro de monitoreo, es un groso. Real. ¿Cómo andabas? Bien, mirad lo que tenés por aquí, hermano. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien, poco más? Muy bien. Llamen la atención. Yo estoy de Villa Zavalo. Tengo signos holandos. Barrios de San Martín, que empiezan con nombre Villa, comenzando ya. Primero, yo, la rana, marteles, maipulas, latas, garanzón, y bueno, y así te puedo seguir nombrando. Nosotros acá somos comedores y después cooperativas, el reciclaje. Empezamos con carritos nosotros, porque tomamos papel en la calle. Papelito, papelito, se nos fueron abriendo empresas, fábricas, empresarios. Que para ellos capaz que un poco de basura, pero sabés que es una ayuda. ¿Y cuándo juntás el reciclado? ¿Qué? El primer destino, lo traes acá. Todo el primer destino. Se clasifica, claro. Se clasifica. ¿Viene a ver quién clasifica según el próximo destino? Vienen los camiones a llevar de acá a la mano. ¿Tú cabines? Te juro, son tantas cosas que se hacen. Yo entro mecánico electricista. Él es mecánico, maneja. Sí. Y hacemos caminaría de electricidad, enseñamos costura. Tienen la gente a hacerse ropa, almohada, salen a vender. ¿Tiene equipo de cuántas cámaras de seguridad? Cuatro. Cuatro. Están allá atrás, allá y allá. ¿Están dispuestas en que él, acá está la primera? Él enfoca toda la boca. Allá agarra todo, hasta allá a la esquina, toda esta parte. Y ponemos la llave para la parte del pasillo. Es genial. Centro de monitoreo tiene. Es un groso. Acá nosotros hacemos almohada, ropa y todo, tela de lycra de primera, tela de algodón y también así de jogging. Y acá tenemos la mesa donde cortamos las cosas, preparamos. Tenemos gente que ha venido en mal estado y pudieron tener su ropa bien, bien presentable. Bueno, este es un relleno que también nos da una fábrica donde lo rompemos. Llenamos todo. Ella es la que lo llena. Los cielos y las almohadas esas hermosas. A contar todo eso hacemos pedidos también grandes para los perros. Hagamos un pequeño reconto de todo lo que hay acá, que va a dar reciclaje, ¿no? Esto es donación de un empresario. Sí. Que son, este, bibliogratos. Sí. No nos lo cachemos. Fanturas. Claro. Sacamos esto, este amarillo. Sacamos esto, no va, y dejamos los blancos. Bien. Lo metemos adentro de un bolsón. Sí. Y preparamos estos blancos que nos pagan 30 mangos el kilo. Con esto comemos y se sustenta el pueblo. ¿Qué más tenemos? El nylon. Nylon. ¿Cuánto garpa el nylon? Y 80 pesos un kilo. Esto nosotros lo compramos a la gente, 40 mangos y lo vendemos 80. Entonces viene el muchacho que anda vendiendo en la calle y salen a vender y vamos a meter mitad. Saquen lo que saquen, no importa. Ni té mitad. Ajá. ¿Cómo se tenés? Yo tengo 40 años. 40. Tuve una fea vida donde mi madre no podía estar con nosotros, ponía a trabajar para no comer y mi vida fue a la calle. Y vine acá sin nada. ¿Qué es? ¿Tiene tu casa? Es esta, un vientre de casa. Y acá nosotros lo que hacemos es, los chicos ellos que ven, sabemos que son el futuro. Entonces le enseñamos a que la vida no es haciéndolo malo ni seguir consejo de malo. Muchos chicos que arreman todos los días a ponchazos. Como quien dice, vivimos el día a día. Llegué acá en situación de calle y el hombre, el único que me abrió la puerta, a mí el plato comía y el techo para dormir. Y eso no la hace nada, ¿entiendes? Es lo que más deseo, quiero que salgan adelante. Las bicicletas hechas así las compramos a los muchachos que andan en carrito, que por ahí la van a tirar a la chatarra. Entonces se la compramos y le damos el doble, el triple de lo que venden a la chatarra. Y a ellos les viene bien. A nosotros les viene bárbaro porque por ahí viene una familia que están con chicos y lamentablemente como está la situación tan dura no pueden comprar ni para comer. Les metemos un asiento de otra bicicleta, las ponemos, las armamos, las pintamos un poquito, las arreglamos y se las regalamos. Entonces se van a referir y eso es lo que nos agrada a nosotros. De que de la nada nosotros algo hacemos. Levanto sin un peso. Siempre algo hicimos y la rebuscamos para que por lo menos la olla esté. Entre todos colaboramos algo y de última hacemos una olla grande. Hoy a los 40, familia dijo, con el carro sale toda la mañana. Sí, no dependo de que me vayan a bajar las cosas cómodas, no. Me tengo que sacrificar y buscar. ¿Vos te fuiste a buscar el IFE, por ejemplo? No. Venía mal porque se lo dejo para otras personas. Si viene lo invierto acá, para la gente.